¡Vámonos! 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 Traigan botellas de vino, si él no sabe la mejor Quiero gozarte lo bueno, tú que eres tan normal yo Y de verdad es que la mano se ha realizado nuestro ¿A qué viene este mundo, si no se viene a gozar? ¡Así es, así es, así es, sí señor! Dinero nunca te llevas en que lo vas a gastar ¡Así es, sí señor! Interpreta mi silencio, por un puño a la derrocha ¡Vámonos! 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 ¡Qué emocionó la raza, oiga! ¡Quieres lo que provoca la música! ¡Pero bueno! ¡Aquí estamos! ¡Vámonos! ¡Sí! El viento vence por allá, que el agua arranca de peces, que el aire muere los pibos, al baño de Chihuahua fuente. De Chihuahua, Sinaloa, de Chihuahua, Alanga, Guerrero, y al medio de ponen de trangos, a los que no dan dinero. Ya nos vamos, ya nos vamos Muy contento de haber estado acá No, que es la fiesta de Yalmín Pues aquí está, miren Carlos y Consejo, unir droga Pues aquí en la música La gente de Algorotó Tomó la patraque Y aquí estamos cantando Ya nos vamos Mucho frío Y se vengan a Yalmín Yo también diga mucho Y arreglo el calcante No, oigan La vida Y se llama bolsa de collo Y se refleta vestido Y el rubecito de China Y a tu cuerpo de chido Y en el rubecito de China Siempre nos vamos a volar Los que buscaban a Chico Volen por la barra Y al río de Tamatoula Ya no la deberán pasar Porque sufría de accidente Es grita lejos de acá una cruz lleva a su nombre Francisco Fuentes Jiménez el amor granito caíso y el ratito también te miente 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 y el ratito también te miente